El Banco Internacional de Desarrollo, conocido por sus siglas BID, ha publicado una investigación denominada Escalando la Educación e Innovaciones Inspiradoras Masivas en América Latina. Las nuevas tecnologías favorecen cambios masivos, la creatividad de la comunicación colaborativa y las propuestas que gente creativa está desarrollando. BID utilizó seis criterios con los cuales evaluó los casos más significativos e inspiradores en la región sobre educación y tecnología. La innovación, iniciativas novedosas que rompan con el modelo tradicional. La inspiración, que el caso tenga una historia motivadora para contar. Que sean iniciativas no gubernamentales y sobre todo que hayan tenido una escala, es decir, un gran número de participantes. Y los últimos dos criterios que haya utilizado la tecnología de forma innovadora y que se hayan desarrollado a nivel primario, secundario y no a nivel universitario. En total fueron 120 propuestas consultadas y analizadas por los expertos para seleccionar 10. Entre las iniciativas destacan Julioprofe.net, un canal de YouTube creado en el 2009 por el profesor colombiano Julio Ríos. Puentes Educativos.cl es una iniciativa de la Fundación Pearson y Nokia que otorga teléfonos inteligentes con 3G a profesores y estudiantes para que puedan hacer consulta de los materiales a través de aplicaciones instaladas en los smartphones. Sistema1.com, fundado por Santillana en México, que integra el uso de dispositivos con una metodología dinámica en su contenido. Estas son tan solo algunas de las 10 propuestas inspiradoras que se publicaron en la investigación del video. Te invitamos a descargarla en la información de este video y que nos dejes en los comentarios qué iniciativas se están desarrollando en tu país con educación y tecnología. ¡Gracias!